Estamos trabajando justamente en esto, en el tema de fortalecer la mesa de unidad sindical, pero bueno, estratégicamente lo estamos haciendo desde nuestra federación, que es la FESOEM, la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales, que componen las localidades, componemos las localidades de Río Gallego, Puerto Deseado, Caleto, Libia y Río Turbio. Es el primer encuentro que tenemos y en estos momentos los compañeros están debatiendo con los integrantes de la mesa de unidad sindical. Y en realidad sí, tiene como objetivo claro este difícil panorama que se presenta por delante, donde en principio hay compañeros estatales que están esperando la apertura paritaria, que no han tenido respuesta. Los compañeros trabajadores docentes, donde ha habido una respuesta bastante, que ha dejado mucho que desear. Y los compañeros municipales, en este caso nosotros, aquí en Río Gallego, por ejemplo, que mañana tenemos la apertura paritaria, pero con una, por lo que ha deslizado el Intendente de Río Gallego, con lo que es una pauta salarial que por lo menos, por ahora, parece muy lejana. Independientemente de ello, nosotros desde nuestro sindicato de base, vamos a avanzar en el mes de abril en llamar a una asamblea extraordinaria, y a partir de allí sí, los trabajadores municipales de Río Gallego, decir cuáles son nuestras pretensiones. Y bueno, evidentemente, ante este panorama complicado, bueno, hay un mecanismo que tenemos que entender los trabajadores, que es la unidad de los trabajadores para lograr el objetivo, que tiene como principal, justamente, objetivo, sincerar la realidad que tiene la provincia, y en ese sinceramiento los intendentes también, sincerarlo de tal manera, porque para ellos es muy sencillo decir, bueno, si la provincia no me pone plata, yo no doy pauta salarial. Entonces, nos parece que nuestro empleador directo, que son los intendentes, tendría que ya estar a la cabeza de un reclamo, no sé de qué manera, pidiendo buscar, no sé, organizarse como intendentes aquí en toda la provincia, y pedir reuniones más periódicas o información más precisa con parte de funcionarios provinciales, por lo menos de la mismísima gobernadora, y por ende también desde aquí, en el ámbito nacional, a ver cómo se puede avanzar en esta difícil coyuntura, que en el caso de los trabajadores municipales aquí de Santa Cruz, nosotros tenemos que mirar con mucha atención lo que está pasando en la vecina provincia de Tierra del Fuego. Mancilla, desde la FESOEM hay mucha preocupación por lo que pasa en los municipios, por ejemplo, de Caleta Olivia, lugar donde, bueno, ya hay una crisis avanzada, se puede decir de esta forma, por sobre los trabajadores, quienes, bueno, perciben sus salarios en partes, hay una crisis realmente preocupante. Sin duda que sí, nosotros estamos con la presencia del compañero de Caleta Olivia, el compañero Chelo Miranda, que nos comentaba que los trabajadores de Caleta Olivia han cobrado el 60% del sueldo, entonces, evidentemente, el panorama es mucho más complicado, estamos hablando del sueldo de febrero, el panorama es mucho más complicado, y bueno, en estos momentos estábamos debatiendo que la mesa de unidad sindical no descarta hacer una próxima mesa de unidad sindical en la vecina, tal vez, localidad de Caleta Olivia. En principio, la pauta salarial, por lo que ha dicho el Intendente Cero, nosotros tenemos, como lo decía al principio de la nota, nuestra propia asamblea que va a determinar cuánto es lo que nosotros como trabajadores vamos a pedir y a partir de allí hacer las presentaciones formales al Ejecutivo Municipal. No obstante, el Intendente tendrá que responder temas de fondo, como son diferencias de asignaciones familiares que se adeudan desde el año pasado, como es el tema del traspaso de 300 pesos de una suma fija no remunerativa bonificable, su distribución sobre los básicos, y no mucho menos es el tema de instalar el 7,5 pendiente de un 15% que nos llevó a una lucha larguísima con el ex Intendente Rul Cantín, y por sobre todas las cosas, lo que tiene que ver con la actualización de las asignaciones familiares. Me quiero detener un momento en este punto porque aquí en Río Gallegos los trabajadores municipales de Río Gallegos cobramos una asignación por hijo en estos momentos de 1.300 pesos, que a partir de la actualización de la ANSES va a llevar ese monto a 1.535 pesos. Quiero aclararlo esto porque esa realidad no es la realidad que tendríamos que tener todos los trabajadores municipales de la provincia, porque en el resto de la provincia lo que se cobra son sumas cercanas a los 700 o 900 pesos.